Vamos a hablar de un tema que salió hace unos días, que tiene que ver con la inflación mayorista, que fue del 2% en septiembre y quedó por debajo del IPC general. Los productos nacionales tuvieron un aumento del 2,3% en el noveno mes del año, pero los productos importados registraron una baja del 1,4%. Vamos a tratar de desglosar un poquito toda esta información con Nicolás Bacaneo, el revisor de cuentas de CADAM, vicepresidente de Mayoristas Masivos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, gracias por tu tiempo acá en Radio San Isidro. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, a ver, ¿qué análisis podemos hacer de esta noticia? En cuanto a tratar de entenderlo, los que no estamos capaces en el rubro y tenemos tantos números en la cabeza, ¿qué se desprende de este número, de este porcentaje? En agosto hubo un debe incremento en la venta con respecto a junio, junio. Los primeros, los peores meses del año fueron enero, febrero. Enero, febrero, parte de marzo, empezó a disminuir esa caída, digo, ¿no? Todos los meses tienen una caída contra el año anterior, pero agosto fue la menor. O sea, midiendo agosto contra agosto del 23, hay una caída del 10% en un día de... Cuando se tomamos enero, febrero, está arriba del 20. Yo creo que tuvo que haber gran parte que ya no hay tanto stock de producto en el mercado. Nosotros los mayoristas arrancamos con mucho stock este año. Sí. El stock que venía un trayendo del año anterior, que sobre todo hubo mucho consumo en la última parte del año, ¿no? Respecto del plan TAPIT, el tema de elecciones y demás. Y además porque había mucho consumo, mucha inflación, todos nos proveíamos por demás. Y bueno, ese stock quedó medio inmovilizado. Enero, febrero, con los aumentos grandes de precios que hubieron, y hubo productos que no salían. Entonces hubo que empezar a bajar los precios, a bajar mucho la rentabilidad. Y luego vinieron también las bajas de precios de proveedores. A partir de marzo, abril, muchos productos que estaban estancados empezaron a bajar los precios. Empezaron a haber acciones de proveedores. Estas siguen estando hoy. Luego se sumó la baja del impuesto al país, lo que comentaban recién, que los importados están bajando de precio. Los productos nacionales no, porque tienen un montón de carga de costos de acá, ¿no? En tarifas, servicios y demás. Y bueno, por ir a inflaciones, como decían, 2, 3 por ciento mensual, está habiendo muchas bajas de precios por las ofertas. Y bueno, eso hace que la inflación es casi cero. Igual ahora se viene una época del año donde se espera que repunte un poco por, no sé, esa época de capas reuniones, fiesta de fin de año. Bueno, después obviamente vienen las Navidad y Año Nuevo. ¿Qué expectativas tienen ustedes del sector? Mira, vamos a compararnos con cuatro meses, como te decía, que estaba toda la emisión de dinero por las elecciones y hubo mucha venta en los últimos meses del año. Yo creo que la caída va a empezar a ser mayor. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Claro. Septiembre la caída fue de un 20 por ciento contra septiembre anterior. Ya nos estamos comparando con dos meses altos. Bueno, para mí estos cuatro meses van a ser duros, pero sí va a empezar a haber un crecimiento a partir del 20-25. Ahí sí. Porque vamos a también compararnos con tres meses en la caída fue muy fuerte. Enero, enero, fueron muy malos para nosotros, para todos los mayoristas de caramba. Claro, claro. Así que, por un lado, se vienen épocas de consumo, fiestas. Pero, por otro lado, vamos a compararnos con meses donde el año pasado era una locura un poco, ¿no? El tema de la inflación que se venía. Recuerdo colas en diciembre para comprar electrodomésticos antes de que aumente el dólar. Y, bueno, ahora, al haber esta estabilización, las caídas van a ser mayores. Yo lo estoy notando ahora en octubre. En octubre estamos, es un momento donde suele haber un poco más de movimiento y está bastante tranquilo. Y, bueno, ahí sí, se siente la caída del poder adquisitivo de la gente. Bueno, y después, por otro lado, estamos, lo bueno es lo que te decía, que hay menos stock de los mayoristas. Entonces, estamos comprando y vendiendo, comprando menos. Hoy todos nos manejamos con menos stock, desde el consumidor hasta el mayorista. No, me imagino que ahora hay como más un análisis de qué están seguros que va a salir y qué no, y ya se manejan más como con lo que entra y sale, digamos, ¿no? Exacto, tenés que analizar todo mucho más exhaustivamente y ver bien. Porque si no, si vos querés comparar con lo que vendías el año pasado, puede ser un re mal negocio. Incluso, puede que el mes próximo haya ofertas, el proveedor no logró vender su stock, y compras más barato el mes próximo que este. Entonces, hay que ser mucho más cauteloso. Y estamos haciendo mucho más acciones, estamos haciendo acciones de formos bancarias. En CADAM se va a hacer, en noviembre, que es la primera vez que se hace, un Black Week mayorista, que va a ser la tercera semana de noviembre. Y consta de muchos mayoristas nos vamos a adherir, y va a ser una semana de descuentos muy fuertes, ofertas muy agresivas. Con publicación en el diario Clarín. Así que, bueno, porque es cierto que los mayoristas estamos vendiendo un poco más a consolidadores, a parte de los comercios tradicionales, ¿no? Que son siempre nuestros principales clientes y los clientes que nos compran desde siempre. Por otro lado, también leyendo a algunos otros economistas, analizaban un poco la situación y decían que también capaz a veces influyen en las nuevas modalidades de evento online. Sí, eso está creciendo. Sí, claro. Eso está creciendo bastante. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, lo vendemos mucho por aplicaciones. Mirá. Una aplicación nuestra, y después algunas aplicaciones de terceros, donde se paga una comisión. Claro. Bueno, estoy diciendo también Mercado Olíde, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso está creciendo bastante. La venta en salón está más estable. Claro. Por reparto, nosotros, por ejemplo, hacemos reparto con vendedores, comisionistas. También está más estable, pero lo que es online es lo que más viene creciendo. Claro, claro, claro. Bueno, es la nueva modalidad también en todos los ámbitos, ¿no? De compra ahora, hoy en día. Sí, sí. Bueno, te agradecemos, Nicolás. Seguramente después vamos a analizar cómo los resultados de post-fiesta, digamos, y cómo están las ventas. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Podemos hablar de música, pero también hablar de espectáculos. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas.